Universidad Autónoma de Chile Televisión presenta Araucanía, yo te sueño. Hola, mi nombre es Felipe Cáceres y nací en Temuco hace 26 años. Ya muy temprana edad noté mi gran interés por la música. Aprendí a poco a tocar algunos instrumentos y pude apreciar mis capacidades gracias al apoyo de mis padres, Marisol y Misael, y su influencia espiritual, ya que tocaba en una capilla. Estudié en un colegio católico y ya más grande me dediqué al deporte y dejé un poco de lado la música. Pero por una fractura que sufrí en la tía del peroné, me volví a encontrar con mi vieja amiga, la guitarra. En el 2004 comencé a prepararme para recibir el sacramento de la confirmación, pero las fiestas y la bohemia se transformaron en una de mis prioridades. Lamentablemente, ese mismo año, tuve un accidente automovilístico, tragedia que me alejó de Dios. Afortunadamente, la oración y el acompañamiento espiritual de un primo hizo que me reencontrara con Jesús a través de la música y me integré al movimiento católico Eje y creé mi primera canción titulada Como una hoja. Hoy soy profesor de religión y trabajo en el Colegio Santa Cruz de Loncoche y además soy catequista en la parroquia del Espíritu Santo. Mi gran anhelo y lo que me quita el sueño todos los días es que muchos puedan conocer a aquel que me ha dado esperanza, paz y me dan una nueva oportunidad todos los días de ser mejor. Sueño con una iglesia también más acogedora, más inclusiva y que sea capaz de actualizar sus métodos para poder llevar el Evangelio a las personas que lo anhelan y lo necesitan. Araucanía, yo te sueño como una región en la que se acepte que todos tenemos la capacidad de creer y de vivir a Dios en una sociedad más justa, más transparente y caritativa. Universidad Autónoma de Chile Televisión presentó Araucanía, yo te sueño. Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación, Ministerio Secretaría Regional de Gobierno y Gobierno de Chile.